¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste a mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin tiempo me perdí en un largo invierno Que el dolor se me hizo en miedo y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste conoce el infierno El frío, la soledad, el miedo a volver al mar Y es que sin ti, cada noche vuelvo por ahí Cada día un nuevo intento por apartarme de ti Y ahora, ahora dices que me das Ahora, ahora que no queda nada te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Después de lo que yo he sufrido Ahora, después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir No hacía esa lluvia No hacía esa lluvia que me lojaba a la ventana No podía dormir, ni te esperaba Buscando tu cuerpo todo, subiendo en un caledón No hacía esa lluvia Y ahora, después de lo que yo he sufrido Y ahora, después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir ¡Gracias!